Así es, recibo a Manuel Rivera, él es docente de la Escuela de Alimentos ITCA y nos viene a contar acerca del Festival Gastronómico 2017. Así que, bienvenido Manuel, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Cuéntanos sobre este festival, ¿cuántos años tienen ya de estarlo haciendo? Esta es la treceava edición. Ya trece años de estar en este tan delicioso festival que tienen. ¿A partir de cuándo va a ser el festival? El festival sería el día jueves 9, a partir de las 6 de la tarde. Jueves 9, 6 de la tarde, ¿qué podemos encontrar? En este vamos a tener variedad de especialidades, cremas, aves, sopas, pasteles, pasteles decorados, postres, entre muchas otras. Y en mi caso, pues estoy a cargo del área de panadería, que es primera edición que se va a comenzar a plantear como un nuevo proyecto. Y sería siempre enfocado a la especialización de los alumnos. Sí, entonces, ¿esta es la primera vez que está la panadería en este Festival Gastronómico? Sí, área de panadería, primera vez que está siendo promocionada. Sí. Ajá, sin embargo, el festival sí tiene trece años ya de trayectoria. Muy bien. ¿Y comida internacional? Sí, los platos son fusión, básicamente. Hay variedad, variedad de platos. Nos encontramos, el alumno tendrá la facilidad de poder dar un platillo internacional fusionado con preparaciones tradicionales. Es la gama de sabores. Es extenso. Muy bien. Ahí estamos viendo la invitación en este momento del Festival Gastronómico, el 9 de febrero a las 6 de la tarde. Por supuesto que va a ser en el Auditorio del Ingeniero Roberto Quiñones Mesa, en el Campus ITCA de Santa Tecla. Y el valor es de 12 dólares únicamente. 100 platillos para degustar. ¡Wow! Ahí ha salido, salimos comidos, como decimos. Sí, completamente. Y con ese gusto tan especial, porque ustedes tienen una gastronomía que realmente cuidan de los detalles. Sí, es importante recalcar que el alumno está como culminando su carrera ya con ese festival. Y es una fiesta, una fiesta para nosotros. ¿Y dan premios? ¿Hay platos que dan premios o algo? Sí, se da la medalla, hay medallas y pues se hace siempre la alusión a los primeros lugares, segundo y tercer lugares. O sea, ¿de qué es una premiación? Hay premiación al final. Cuéntanos al respecto, porque eso quiere decir que todos estos platos, todos los alumnos que ya están por graduarse, se van a esmerar y que sean deliciosos. Sí, de hecho nosotros cuentan con un cuerpo de asesores. Sí. Y estamos pendientes de todos los detallitos para que no se nos escape ninguna otra cosa y somos un equipo. Un equipo. Digamos, usted está en el cuerpo de asesores. Sí, estamos en el área de panadería. De panadería. Ajá, como panadería. ¿De panadería qué específicamente es lo que van a... Van a ver, en este caso van a ver pastas sojaldradas, masas, focachas, ya esa ya es una preparación internacional. Sí, porque las focachas, ya me imagino, debe ser difícil porque tienen que quedar suave por dentro y tronadita por fuera. Además de que contamos con, digamos, el apoyo de personas que son conocedoras del área. Ajá. Para que sea un poquito más, más sensata en si, digamos, la, la, perdón, la evaluación. Sí. Porque se somete a evaluación cada platillo. Muy bien. Así que ahí está hecha la invitación para que usted no falte el jueves 9 de febrero. Y, por supuesto, que miren lo que nos ha traído, una grata sorpresa. En redes sociales vamos a estar sacando esto y ahí se va a enterar cómo participar para que pueda ir y no falte a este festival gastronómico. Así que, buena suerte a todos los alumnos que se esmeren para que dejen esos platillos deliciosos y todos los visitantes se vayan con ese deseo de regresar. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y trae esta noticia. Gracias a ustedes. Bueno, le doy paso a Diana Sofía que sigue.